De esas canciones que le sobraron a Bronco, hizo Los Guardián del Amor. Vamos de regreso a la Ciudad de México. Ese día, compadre, llegamos a la Capu. No, no, no era la Capu. No sé, la que sube para allá, para Toluca. La central de YouTube es que está ahí y nos bajamos en la central de YouTube. La TAP. Sonando Bronco, sonando buquis, temerarios. Bronco, buquis, temerarios. Toda la... Todos los puestitos, todos los puestitos. Y Pablo dijo, ¿sabes qué, compadre? Así me dijo. Toda esta gente escucha música grupera. Y en ese momento todavía no estábamos en ese rollo de que... Sí, vamos a gruperar, vamos a hacer un proyecto. Y empezamos así como que hacer cositas, pero pues no, realmente nosotros queríamos ser músicos de alguien. Y sé que hay que ser música grupera. Y sí es cierto, en las radios, todo era música grupera en los noventas, todo. Hasta siempre en domingo. O sea, los artistas, todo estaba... Es como el reggaetón ahorita. Todo era música grupera. Sí, era lo que estaba funcionando. Era lo que estaba funcionando. Y entonces, este... Al otro día empezamos a hacer música grupera. Y entonces en eso conocimos a... Bueno, nos reencontramos con Guillermo Izquierdo, nuestro amigo que tocaba en las bodas. Y dice, oigan, conozco una persona que es un productor muy chingón. Dice, no sé si lo han escuchado, pero se llama Aníbal Pastor. Y yo, ay, güey, sí me suena. ¿Quién es? Pero sí me suena bastante. Dice, no, es el compositor de esta y de esta y de esta. Y productor de este y este y este. O sea, realmente Aníbal Pastor en ese momento, que acaban de pasar los ochentas, traía demasiados hits. Y demasiadas canciones que le habían pegado muy fuerte. Muchos logras, güey. Sí, muchos. Entonces, este... Pues vamos, dice, él quiere hacer, dice, él quiere hacer un grupo grupero. Y pues no sé si quieran. Y pues Pablo... Y había dicho Pablo que por ahí era la onda. Y Pablo acababa de hacer el que por ahí era la onda. Y pues vamos. De aquí soy. Y ahí conocimos a Aníbal Pastor. Y Aníbal Arma un proyecto. Aníbal Pastor quería hacer una onda, un grupo grupero. Ahí te va. Él en ese momento le acaba de grabar, Bronco, tres canciones. Sí. Entonces, se había... Pero le había mandado como 20. Sí. Entonces, Bronco le grabó pastillas de amnesia. Y no tengo más que esta canción. Y no me acuerdo qué otra canción de las de Bronco de ese disco. Pero le sobraron demasiadas canciones. De esas canciones que le sobraron a Bronco, hizo Los Guardián del Amor. Con Amor se escribe con llanto. Amor se escribe. Cuatro palabras. El perro, el gato y yo. Y un montón de canciones. Wow. Entonces. Pero, ¿tú cómo conoces a Arturo y a Oscar? Bueno. Por eso te digo. Y está Aníbal y me dice. Oye, ¿quieres hacer un grupo? Sí, sí. Yo voy a ser el cantante, dice Aníbal. Ustedes van a tocar para mí. Y yo nos dije. Vamos a ser músicos de Aníbal Pastor, el productor. Y un día ya no nos llamó. Y nosotros. Oye, no regresa la llamada. Entonces le dije. Oye, Aníbal. Ya no pasó nada con el grupo ni nada de eso. Y entonces oigo, oigo un chorro de este. Ya no quería Aníbal Pastor. Así como que. Oye, ¿qué pasó? Y este. Y dice. No, ya no. Ya no siempre va a ser el proyecto. Siempre no. Ya decidí que no va a ser cantante. Pero tengo alguien. Tengo alguien que canta muy bien. Dijo. Yo creo que él puede ser su cantante y el baterista también. Vengan. Y ya llegamos y ahí conocimos a Arturo, el cantante, el gordito. Arturo Rodríguez. Que es la imagen de la imagen de los guardianes del amor, obviamente. Y que todo el mundo se acuerda de él. Riéndose y con el acordeón, el gordito, no? Y a Oscar, el baterista. Y dice. Bueno, ¿cómo ven? Vamos a ver al grupo. Yo traigo muchas canciones. Y pues sí, eran las canciones que te di. Todas las canciones que le mandó Bronco. Que Bronco no quiso. Que simplemente no las quiso. Grabó tres de Aníbal. O sea, es que Aníbal traía. En ese momento traía la osa. Y aparte siempre. Bueno, este acá. Hasta todavía. O sea, te mandan un chorro de canciones. Y obviamente. Pues un compositor te manda 20. Otro compositor te manda otras 10. Y me imagino que de este compositor agarro tres. Y del otro sí. Sí, claro. Bronco. Y si normalmente un LP eran 10. Si están metiendo un 30 por ciento. 30 por ciento de Bronco. Entonces realmente Aníbal Pastor en ese momento, compositor argentino y productor de tanto Sergio Facheli, de Marisela, de toda la onda ochentera de Verónica Castro. Entonces dijo vamos al grupo y ahí empezamos los guardianes del amor. Pero obviamente empezamos un grupo a girando alrededor de las canciones de Aníbal y obviamente la voz de Arturo, porque él dijo este quiero que sea yo el cantante Arturo Rodríguez. Y no, el día que no lo presentó llegó Arturo, un gordito, muy simpático, pelo largo y dije. Qué onda con este compa? O sea, ya de entrada ya tenía una imagen. Tiene una ondita, tenía una ondita, una imagen muy diferente. Y a mí me llamó mucho la atención porque Aníbal era muy dicharachero y hacía muchas bromas. Como buen argentino, siempre no, che, boludo, que tú dile. Entonces empieza a hacer chistes y Arturo se empieza a reír con esa risa carácter. Búsquenlo, por favor. O sea, la gente que no lo conozco, búsquenlo en YouTube, pero, pero es, es, fue muy carácter, fue parte del éxito. Sí, fue parte del éxito del grupo, porque sí, como que la gente. Ah, claro, el gordito que se ríe. Y era la imagen. Y yo dije qué onda con este gordito? O sea, y en eso Aníbal le dice a gordito cántales algo a estos muchachos. Lo estábamos conociendo en ese día. Lo estábamos conociendo 15 de septiembre de 1992. Se sienta en el piano y empieza a cantar. Si quieres verme llorar en el tono original que le cantaba Lisa López. Entonces. Si me quieres ver. Y yo. Guau, qué onda con este gordo? Los agudos muy cañones. No, no, una voz impresionante, impresionante. Y ahí empezaron los guardianes de la voz. Así y qué onda? Vamos a empezar a grabar. Vamos a empezar a grabar. Ya traían la idea. Sí, ya. Sí. Y ahí quiere el dueño del grupo. No era nadie el dueño del grupo. Justo despuesito que hicimos las maquetas y todo lo que estábamos. Se llamamos maquetas en cassette. Nos fuimos a Pablo. Iba a tocar con las que me la zona de gira argentina. Dos meses. Y hoy vamos tres meses, pero al mes y medio. Pues Aníbal nos consiguió la disquera ahora Sony Music, antes BMG Ariola, antes Ariola, antes RCA. Nos consigue. De hecho, nuestro primer disco salió con el perrito, con el perrito del fonograma. El fonograma. Era un sueño para mí, no? Imagínate que yo de niño escuchando todo lo que escuchaba con el, con los discos del perrito. Sí, sí, sí. Ya tenía mi disco al trato del perrito, pero no había dueño del grupo. O sea, en su momento dijo Aníbal. Saben que antes de que grabamos y todo hay que hacer una sociedad y vamos a firmar los seis. Dice ustedes cinco como como los los músicos y yo. Y así empezamos los guardianes del amor y Arturo, Arturo, el cantante, Pablo, que el que venía conmigo de Monterrey, Oscar, que venía con Arturo de otro grupo que se llamaba Los Espías, que habían grabado tres discos. No pasó nada con ellos, ellos estaban en Musar, no pasó gran cosa y Daniel Poplausky, que era un rubio polaco, muy fresa, de galán, de Polanco. O sea, y como que tocaba muy bien y como que para él en ese momento dijo vamos a entrar en este rollo. Pues sí, no sabía nada de la música de Gruper, nada. De hecho, nosotros tampoco, pero pues ya. O sea, mínimo estaban más rosaditos acá en Monterrey con el movimiento. O sea, como que nosotros habíamos tocado todo lo de acá en las bodas, pero Daniel nada. O sea, el Daniel era tecladista clásico, muy galán. Y Arturo, Arturo, ¿dónde venía? Arturo venía de Los Ángeles. Aníbal lo conoció allá. Alguien lo llevó, dijo tienes que ir a este bar a escuchar a un gordito que canta muy cabrón. Dice, es más, él no es el cantante de la banda. Él toca el piano, pero canta como dos canciones por noche. Y alguien le dijo a ella, andaba produciendo un disco allá en Los Ángeles. Dice, este vas a ver qué tal. No, Aníbal lo vio y se enamoró de él. Entonces por eso se lo lleva a México. Pero tocaba el piano, no el acordeón de teclas. No tocaba el acordeón de teclas, tocaba el piano. Entonces, o sea, sí tocaba el acordeón de teclas, pero como él estudió así como quiere. Es que es lo que te iba a decir, o sea, al fin de cuentas, este es el piano, o sea, lo llevas al acordeón. Entonces es más fácil para un pianista que como el caso mío o Arturo agarrar una de un acordeón de piano que una de botón. Pero Arturo sí estudió acordeón clásico, sí estudió acordeón clásico. Por eso también, compadre, tiene otra técnica, tiene un sonido muy característico que también le dio un sello. Entonces, pues se le va a México, hizo Los Espías, grabaron tres canciones con Óscar el baterista, no pasa nada. Y Arturo ya se iba a regresar a la Ciudad de México, digo, a Los Ángeles. Y fue cuando Aníbal le dijo no te vayas, güey. Dice no te vayas, todavía acabo de conocer dos chavos de Monterrey que se me hace que puede ser algo con ellos. Nosotros no sabíamos nada, o sea, nomás tocaba. ¿Y con qué rola salen? Salimos con la primer que salimos fue amor. No, Los Ángeles lloran. Los Ángeles lloran. Que no fue hit en México, pero en Estados Unidos ya pegó en Chicago, pero no en Los Ángeles. Como que la disquera sabía muy bien para dónde, sabes, no? Ya sabes. Para dónde iba él. Sí, y después. Pero ya se quedaron en México, compadre. Fue cuatro palabras. O se vinieron. Ah, nos quedamos en México. No, claro, ya hicimos todo en México y todo eso. Y nos vinimos a vivir a Monterrey al segundo disco. Pero el primero, esa y luego. No, el primer disco fue, fue el disco, no? No, el primer disco fue el disco. 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 CC por Antarctica Films Argentina